El Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y la Plaza El Obelisco, ubicada en la Zona Nueva de Capitalina. Hoy fueron escenarios de un desfile de bandas escolares y la danza folclórica garífuna de Guatemala y Belice, respectivamente. El objetivo principal es motivar y hacer el llamado a la población guatemalteca de que acudan a las urnas electorales el próximo domingo 15 de abril para participar en la consulta popular sobre el diferendo con Belice. Cientos de personas que transitaban por el paseo La Sexta se deleitaron al ritmo de las melodías y bailes que realizaron bandas escolares, llevando en mantas el lema Juntos por Cuatro, manifestando de que era una fiesta cívica y patriótica por nuestro país a favor de una solución al diferendo territorial marítimo e insular que sostiene con Belice. Este desfile fue organizado por la comunidad de bandas de Guatemala, donde participaron no menos de 1.600 jóvenes de diferentes centros escolares, públicos y privados. Más tarde, en el obelisco, el ritmo de los tambores de cuero y la danza única representativa de la cultura garífuna encantó a los presentes. En la actividad participaron un grupo musical de Belice y otro de Guatemala, y su lema fue Como expresión de cohesión social y diálogo intercultural, fomento de la paz. Erick Hernández, comisionado presidencial contra el racismo y la discriminación de Guatemala, Codinstra, indicó, decidimos utilizar la música porque nos une como países. Somos una sola cultura y los tambores llaman a la paz y reflexión. Es un evento que llama a la reflexión, que llama a dar a conocer la otra cara de la cultura garífuna que sobrepasa las fronteras. Es un pueblo que no vemos fronteras. Es un pueblo en donde su cultura se expresa ampliamente, sin barreras fronterizas. Y para el pueblo garífuna, en cuanto a tener este espacio, es un mensaje para la población guatemalteca para que este 15 de abril se puedan acercar a las urnas. Por su parte, el embajador de Belice en Guatemala, Alexis Rosado, expresó que estas actividades deberían de realizarse más frecuentes, ya que esto nos une como países. En el caso de la consulta popular, dijo. Los dos países no estamos peleando, sí, tenemos un diferendo, muy anejo, algo que heredamos y estamos haciendo el esfuerzo para resolverlo definitivamente, finalmente. Pero también es importante enfatizar que no es que estemos peleando así entre los pueblos, ¿verdad? Para Tesea, te informo, Noe Pérez. ¡Gracias!